Buen día, en este video voy a explicar el procedimiento para poder calcular el pH de una disolución considerando que tenemos una base fuerte. Hay que recordar que se considera base fuerte a los hidróxidos de los elementos del grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica, que son los elementos alcalinos y alcalinotérreos. El ejercicio con el cual vamos a trabajar es el siguiente, que dice calcular el pH de una disolución de hidróxido de bario que tiene una concentración 0.018 molar. La estrategia que vamos a seguir es, primero vamos a identificar los reactivos y los productos de esta reacción, después vamos a identificar las concentraciones tanto de reactivos como de productos una vez que finalice la reacción de ionización. Y a partir de esto vamos a calcular el pH, ya que estamos trabajando con un hidróxido. Entonces podemos calcular el pH a partir de la concentración de iones hidroxilo y cuando tengamos el valor de pH, podemos calcular el valor de pH. Entonces vamos a iniciar determinando o definiendo cuáles son los reactivos y cuáles son los productos en esta disolución de hidróxido de bario. Hay que recordar que al estar en disolución, el hidróxido de bario, por ser una base fuerte, se va a ionizar de manera completa. Por lo tanto, vamos a considerar que el compuesto inicial, que es la molécula sin ionizar, que es como está representado de esta manera, VAOH2, al finalizar esta reacción de ionización, solamente va a estar presente en forma de los iones, que serían el ion bario más 2, que es un catión, y los aniones hidroxilo. ¿Por qué tenemos dos aniones hidroxilo? Hay que observar la fórmula del hidróxido de bario y como el bario es un elemento del grupo 2, su hidróxido tiene dos grupos hidroxilo para compensar la carga positiva de más 2 que tiene el bario. Entonces, para que esté balanceada esta reacción en la cantidad de átomos de bario al inicio y al final de la reacción, solamente necesitamos un bario o un átomo de bario en reactivos y un átomo de bario en productos. Pero, para que esté balanceada la cantidad de iones hidroxilo, necesitamos, como la fórmula nos está diciendo que hay dos iones hidroxilo, por lo tanto, en los productos también tenemos que respetar y mantener esta cantidad de dos iones hidroxilo. Por lo tanto, los reactivos de esta reacción serían el hidróxido de bario, B, A o H2, y los productos serían un catión de bario con carga de más 2 y dos aniones hidroxilo, cada uno que tiene una carga de menos 1. Ahora, vamos a identificar las concentraciones de esta reacción de ionización del hidróxido de bario al estar en disolución acuosa. En la concentración inicial, o cómo vamos a determinar cuál es la concentración inicial, para que sea más sencillo lo podemos determinar o podemos pensar que en este punto todavía no ha iniciado la reacción. Entonces, como no ha iniciado la reacción, no se ha generado ningún producto. Y tenemos toda la cantidad de reactivo inicial, tal cual como nos habían señalado en el ejercicio. Entonces, la concentración de los reactivos es 0.018 molar, y como todavía no se lleva a cabo la reacción, no se ha formado ningún producto, y para ambos productos la concentración inicial es de cero. No tenemos ningún mol o ningún catión de bario más 2 que se ha formado, y tampoco no se ha formado ningún anión hidróxido. Por eso está en cero para ambos. Ahora, cuando ocurre la reacción, y recordando que el hidróxido de bario es una base fuerte, tenemos que considerar que ocurre un cambio. Este cambio, ¿cómo lo vamos a representar? En el caso de los reactivos, como el hidróxido de bario es una base fuerte, sabemos que las bases fuertes se ionizan totalmente al estar en disolución acuosa, por lo tanto, se va a consumir toda la concentración que tenemos del reactivo, se va a consumir, y es por eso que lo representamos con una resta, porque se está consumiendo, va a disminuir la concentración, y como se ioniza completamente, toda la concentración que tenemos la tenemos que restar. Por lo tanto, si al inicio teníamos 0.018 molar, se consume todo, y tenemos que restarle a la concentración inicial, tenemos que restarle lo que se consumió, que sería también 0.018 molar. ¿Por qué? Porque se consume toda la base que teníamos. Y entonces, también tenemos que considerar, como se consumió toda la base, tenemos que calcular la cantidad de productos que se generó. Y aquí es importante retomar la ecuación que habíamos presentado al inicio. Por cada molécula de hidróxido de bario que se ioniza, se genera un catión de bario. Entonces, quiere decir que las concentraciones de lo que se consume y lo que se produce van a ser en la misma magnitud. Por lo tanto, si se consumen 0.018 molar de reactivos, en el caso del catión de bario, se van a generar 0.018 molar del catión de bario, porque la relación es uno a uno lo que se consume y lo que se genera. Pero ahora, en el caso de los iones hidróxilo, hay que recordar que la ecuación balanceada nos señalaba que por cada molécula de hidróxido de bario que se ioniza, se generan dos iones hidróxilo. Por lo tanto, tengo que considerar que por cada 0.18 molar de reactivo que se consumen, se genera el doble de iones hidróxilo. Y es por eso que se está generando, que estamos agregando aquí un 2 para multiplicar por 0.018, porque de una molécula de hidróxido de bario se genera el doble en concentración de iones hidróxilo. Entonces, no va a ser 0.18, va a ser el doble, por lo tanto, lo vamos a multiplicar por 2, 0.018 por 2. Y ahora, este es el cambio que ocurre. Entonces, al finalizar la reacción de ionización, yo tengo que representar cuánto me va a quedar del reactivo, y cuánto me va a quedar del producto. Entonces, la concentración final para el reactivo, como se consumió todo lo que teníamos, voy a tener una concentración final de 0 para el hidróxido de bario. Para el catión de bario, se generaron 0.18, como lo señala la fila anterior, se generaron 0.18 molar de hidróxido del catión de bario. Y en el caso del iones hidróxido, la concentración final sería el doble de lo que se consumió de hidróxido de bario. Por lo tanto, la concentración de iones hidróxido al finalizar esta reacción de ionización es de 0.036. Simplemente multipliqué 0.018 por 2. ¿Por qué multipliqué por 2? Porque se genera el doble, o por cada molécula de hidróxido de bario que se ioniza, se generan dos iones hidróxido. Se tiene que mantener esta proporción o esta relación. Entonces, ya determinamos las concentraciones tanto de reactivos como de productos al finalizar la reacción. Por lo tanto, esta parte, lo que está señalado en color rosa, es en lo que nosotros nos vamos a basar para poder calcular el pH. No podemos basarnos en la concentración inicial porque ahí todavía no se lleva a cabo la reacción. Nos vamos a basar en la concentración final y tenemos que reactivos son 0 molar, el catión de bario es 0.018 molar y los productos es 0.036 molar. El anión hidróxido, perdón, es 0.036 molar. Entonces, con esta información de los productos, el catión de bario y el ion hidróxido, el que me va a servir a mí para poder calcular el pH, va a ser la concentración de iones hidróxido. No directamente, pero este valor me va a servir primero para calcular el pH. De acuerdo con la diapositiva anterior, obtuvimos el valor de la concentración de los iones hidróxido, que es 0.036. Con este valor vamos a poder determinar el valor de pH y una vez que conozcamos el valor de pOH, podemos determinar el valor de pH. Las fórmulas que vamos a utilizar son el pOH se calcula sacando el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido, que ya conocemos la concentración de iones hidróxido, y el pH se calcula a partir de esta ecuación en donde se relacionan los valores de pH y pOH, que nos dice que la suma de pH y pOH debe de ser 14. Entonces, aquí, como se relacionan pH y pOH, nos va a servir para poder obtener el valor de pH a partir de esta concentración de iones hidróxido. Entonces, vamos a iniciar calculando el pOH. Lo único que vamos a hacer es sustituir el logaritmo negativo de los iones hidróxido, sería el logaritmo negativo de 0.036, lo que nos da un valor de pOH de 1.44. Ahora lo que vamos a hacer es despejar. De esta ecuación ya conocemos el valor de pOH, que es 1.44, lo acabamos de calcular, y tenemos que despejar para poder calcular pH, que sería pOH pasa restando, y nos queda que pH es igual a 14 menos el valor de pOH, que sería 14 menos 1.44, por lo tanto, el valor de pH para esta disolución de hidróxido de varios 0.018 molar es de 12.56. Y este sería el resultado final, y aunque no tengamos directamente la concentración de iones hidrógeno, a partir de la concentración de iones hidróxido, sí podemos determinar primero el pOH, después el pH. Esto sería todo. Muchas gracias.